Soy Susel Biondi, yo sí te diría que si me toca describirme soy arquitecta, como que no hay, no sé si no hay nada antes sino después y hay muchas cosas pero soy básicamente arquitecta, creo que todo lo miro a través de ese filtro, pero la arquitectura vista como en un modo creo que bastante integral, como relaciones y vínculos entre cosas, no de edificios, objetos. El antes digamos en mi vida para decidir ser arquitecta puede ser que en mi casa siempre hubo un entorno como muy, por un lado artístico, por otro lado como bien pragmático de cómo hacer las cosas. Tengo un tío a quien admiro mucho que es este arquitecto y de hecho por quien yo decidí estudiar arquitectura que es Erick Antunes de Mayolo y artista también en la médula, de hecho todos los cuadros en mi casa son suyos. Y yo decidí arquitectura sin saber mucho solamente porque él lo era y yo lo admiraba y me gustaba todo lo que hacía. Y si no hubiera estudiado de repente biología y ahora es algo que digamos biología, ecología y sistemas es algo que me parece como hacia donde va, hacia donde yo entiendo la arquitectura. Como dicen mis hijas, extraño mi neblinita. Yo me voy de viaje a algún lado, me encanta, lo disfruto, creo que me amoldo bien a cualquier lugar, me encanta conocer, me encanta no solo viajar de turista sino quedarme en diferentes lugares y es como hacer también vínculos y experiencias. Pero regresar a Lima me da así como una sensación de protección debajo de la neblinita. Que me encanta salir de la neblinita pero me encanta volver también. Tener el mar al lado, ver el mar, sentirme como bajo la capa protectora del cielo limeño creo que es parte de mí. El mar, el desierto, los rinconcitos especiales que te encuentras tanto en la ciudad como de repente en la mitad del desierto encontrarte con un pequeño valle. Esto ya saliendo, un poquito extendiéndote saliendo de Lima y volviendo a entrar. Esta situación como súper especial de costa peruana en la que está Lima pero que se encuentra un poquito a lo largo de toda la costa. Me parece que sí, también soy del desierto y soy del pequeño valle y de la montaña muy cerca. Esta cosa de sentirte orientada porque ves un cerro y sabes hacia dónde está, el mar lo tienes al lado, la brisa del mar. Yo creo que mi orientación de la arquitectura o de cómo entender la arquitectura dentro de este contexto territorial viene desde antes. Viene de formación de mi casa, desde chica, de viajes por carretera con mi familia, de salir todos de excursión en la noche, en Ica, para ver el Cometa Halley, de una relación también muy cuidadosa. En mi casa nunca, siempre era, a ver, lo que haces tiene consecuencias y si tú estás usando algo, una cartulina para un trabajo escolar, úsala bien porque para qué vas a votar, eso que votas no va solo al basurero sino va a terminar en algún lugar del planeta, este territorio que conozco o más allá, ¿no? Entonces siempre, siempre ha habido como creo que una relación como de cuidado y de no sé, admiración por eso que te rodea, ¿no? Saber como disfrutar y asombrarte de eso que ves y de ser parte de también, ¿no? Fuera de la academia yo te conté de este tío a quien admiro mucho, que fue por él que estudié arquitectura y que de hecho las cosas que hace él, un poco casi por, porque le salen naturalmente, son maravillosas. Entonces él es uno de mis mentores, un poco a lo lejos, de lejos, digamos. Y el otro ha sido René, ¿no? O sea, yo en la facultad, digamos, que me fue bien, me gustaba la carrera, nunca me cuestioné si era eso o no, pero nunca encontré tampoco hasta el final de la carrera, digamos, una orientación, por ejemplo, de los talleres de diseño que abordara directamente el tema de sostenibilidad, de relación con el medio, de diseñar a partir del medio, salvo unos cursos como muy puntuales pero que no se aplicaban, digamos, en el diseño, ¿no? Y cuando estoy en mi último año, antes de salir, aparece René con el taller vertical y el nombre del taller era, no me acuerdo del título, pero era sobre sostenibilidad. Y era un trabajo también en el desierto, en Ica, y era como un tema que me recontrainteresaba, ¿no? Y al final, por una u otra cosa, ese era el taller y me termino metiendo y ahí lo conozco y conozco el modo como de abordar la arquitectura y, bueno, primero me invita a formar parte, cuando salgo de la facultad, a formar parte del taller como uno más de los docentes y después a trabajar con él y después de todo eso es que nos volvemos pareja, no antes, como hay algunos mitos por ahí, pero digamos que nos conocemos por esta afinidad con cómo pensar la arquitectura. A ver, primero encuentro este posgrado en Holanda, en Rotterdam, de diseño urbano y construcción sostenible que de hecho yo era el tema en el que andaba, mi tesis de bachiller giró en torno a eso, entonces estaba buscando qué es lo que había encontré este posgrado en el IHS, que claro que también tiene como su buen nombre de estar como en la vanguardia de estos temas así que me fui, fue corto, un posgrado corto de dos meses, viviendo en Rotterdam, fue una experiencia lindísima regresé y con esa experiencia terminé mi tesis de grado y luego entro a enseñar en la católica, me invitan a enseñar en la católica empezando en el 2003, me invita Juan Reiser, que estaba él a cargo del área de tecnologías, que se había como apropiado de los cursos de tecnologías y los orientó como por el lado de la sostenibilidad y me llama a mí y a Cecilia Jiménez, que también es profesora, bueno, era también de la Richie y armamos este grupo para enseñar estos cursos y es Juan también el que después me dice un día, hoy están viniendo unos profesores de Bélgica porque hay un convenio entre las universidades francófonas de Bélgica y la católica y me dice, ¿por qué no traes tu tesis? que la acabas de terminar, trae tu tesis y así sin saber para qué, yo llevo mi tesis y me llaman a una reunión para que cuente mi tesis y después me dicen, bueno, te estamos dando una beca para hacer un doctorado ¿y quieres? y yo dije, sí, después llegué y le conté a René, me han dado una beca para hacer un doctorado en Bélgica en la Universidad de Lovaina, con quien eran estos convenios, digamos, la Universidad de Lovaina es quien ayuda a la católica a armar la Facultad de Arquitectura, unos profesores muy específicos hay Jean-François Mabardi y otros profesores y André Derck, que era en ese momento el jefe de la Unidad de Arquitectura y Clima que es una unidad de investigación dentro de la Facultad de Arquitectura de la Católica de Lovaina y yo me voy a esta Unidad de Arquitectura y Clima a hacer el doctorado allá pero fue un poquito, eso fue medio por el destino, ¿no? que salió así el destino y Juan Reiser, ¿qué? que me llevó de hecho yo estaba metida en ese grupo de enseñar estos cursos con Juan que diría que a la pregunta de tus mentores, Juan es otro de mis mentores no me ha enseñado un curso así como tal pero bueno, he estado a su lado armando estos cursos y enseñando juntos y la verdad es que sí, ha sido un maestro también para mí en la vida y en la arquitectura un arquitecto estupendo así que también he aprendido mucho de él y gracias a él es que me llevo así como empujándome sin saber yo a esto del doctorado que no me lo había planteado ser realmente y cuando me lo dan, claro, una experiencia única, no iba a dejar pasar la oportunidad a ver cómo se inicia la oficina creo que hemos sido una oficina bien nómade, nos hemos mudado un montón de veces y siempre hemos, por épocas hemos funcionado como casa oficina porque hemos sido nómades también como en la vida entonces entre mudanzas de casa, mudanza de oficina, hemos tenido las dos cosas juntas las dos cosas separadas muchas veces, intermitentemente entonces como que mi día a día, antes y ahora siempre ha sido como saltando entre cosas como de la oficina y cosas de la casa y cosas de la universidad porque siempre también desde que he salido de la universidad he estado enseñando entonces clases, reuniones, horas de trabajo normalmente como bien particionadas entre las reuniones y el tiempo de diseño y horas de, o sea, tiempo de organizar y de estar en casa con los chicos que siempre es un tema como distribuir el tiempo entre todos que de hecho siempre falta tiempo y diría que la única diferencia con la época así, pandémica es que ahora todo eso mismo, más sedentario porque todo lo haces casi en el mismo sitio de hecho ahora la oficina está cerrada y nos hemos mudado acá a nuestro estudio entonces, claro, la distancia es una escalera y eso es todo lo que me muevo la universidad es por Zoom, las reuniones son por Zoom así que no, hay toda esa partición de tiempos solo que en el mismo sitio no hay un tipo de proyecto, una tipología de proyectos sí, sí tenemos como una especialización tenemos, digo, René especialmente en proyectos hospitalarios de salud y René con un socio que es Javier Caravedo ven los proyectos que son de salud y René y yo como socios en Pollo en Eviondi vemos todo tipo de proyectos realmente, o sea, no hay una tipología en especial oficinas, comercio, hoteles, vivienda proyectos de diferentes escalas como urbana, paisajística, arquitectónica un poco de todo pero sí la orientación que le damos a cada proyecto es buscar cómo desde la propuesta de diseño sea cual fuera la escala arquitectónico, urbano, paisajístico desde la misma propuesta buscando que sea una propuesta original en el sentido que vaya al origen que resuelva las condiciones y las prestaciones para las que tiene que estar ahí que esa sea la diferencia pensando justamente en un modo de vida más sostenible pero no sostenible, cliché de que sea más verde sino que sea más inteligente y que sea más cuidadoso y que sea más pertinente y que use bien los recursos y que piense y los recursos tampoco con esta cosa de no sé, pues el adobe es el material más natural usemos todo adobe no, o sea, visto de manera crítica o sea, cómo usamos, qué recurso de dónde viene con qué cantidades contamos cómo lo usamos eficientemente o sea, pueden ser materiales totalmente industriales pero con un proceso que nos parezca correcto y pertinente entonces, yo creo que la búsqueda va por ahí cada proyecto buscarle las preguntas que hay que hacerse qué es lo que hay que hacer incluso cuestionando desde el programa y cómo hay que hacerlo qué vínculos hay que trazar qué respuestas hay que dar qué relaciones hay que unir yo creo que en verdad a ver, mi vida se va dando por cosas así un poquito siempre, siempre el azar está presente yo me dejo un poco llevar esta cosa de la beca para el doctorado bueno, sale obviamente lo voy a aprovechar cuando me llama Juan para enseñar qué más quiero es justamente el tema en el que me interesa estar y terminé en ese curso porque él me llamó y desde ahí ese ha sido como mi espacio dentro de la Facultad de Arquitectura de la PUC he estado enseñando en taller también pero no me da el tiempo entonces he preferido quedarme en este curso que me parece que ahí pueda hacer algún aporte interesante es interesante ver además cómo evolucionan las generaciones de chicos que van pasando cómo llegan con otra conciencia otros intereses y un compromiso más grande digamos que entre el 2003 que empecé ahora hay un cambio radical en la formación con la que ya vienen los alumnos y eso me parece interesantísimo ver cómo va cambiando y cómo igual en qué medida puedo ser un aporte a su formación y desde el 2017 ya tenemos una maestría que es la maestría en Arquitectura, Urbanismo y Desarrollo Territorial Sostenible de la cual soy parte como de la comisión directiva o sea lo hemos empezado a armar digamos ya existía como germen desde que se inicia la Facultad de Arquitectura estaba como proyecto y sale el 2017 y ahí también estoy como docente aprendiendo yo creo que más que los alumnos es una experiencia linda también porque los grupos de alumnos bueno ya tienen otro recorrido, otra experiencia y además son grupos multidisciplinarios lo cual lo hace muy interesante en pandemia más complicado porque no podemos viajar pero es una maestría que está orientada a hacer talleres termina cada ciclo con unos talleres en distintos lugares del Perú para digamos hacer como una lectura y una propuesta a escala territorial y local o sea resolviendo cuestiones como muy locales que lo hace además muy interesante también para conocer el Perú ¿Qué es lo que contienen vosotros? ¿Qué es lo que contienen vosotros? ¿Qué es lo que contienen vosotros? Gracias.